Al sabor de Cuscatlán, pupusas 100% salvadoreñas. Para pedidos, al WhatsApp 71209688. ¡Mmm! ¡Qué ricos! También tienen empanadas de plátano y tortos de jamón y pollo. ¡Sí! ¡Son deliciosas! Y para hacer los pedidos, todos los días tienen express y para llevar. ¡Wow! ¡Qué bien! Y veo que aceptan sin Pemóvil también. ¡Sí! El número es 71742155.